El IBEX 35 ha subido en la sesión de este miércoles, recuperando el nivel de los 10.900 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que cabe la posibilidad de que los descensos iniciados con los máximos de la sesión del 5 de septiembre formen parte del típico movimiento de throwback a la directriz bajista, aunque por el momento no tenemos ninguna figura de vuelta que nos anticipe el final de los descensos. No obstante, advierte también de un peligro mañana en el referéndum de independencia de Escocia, ya que nadie sabe muy bien qué podría pasar y cómo se lo tomarán los mercados en caso de que ganara el sí. Gracias.